Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en la parte número 23 ya de mi guía de Pokémon Pokémon, no sé cómo se llama, Pokémon 6, pero no sé rápidamente el equipo Llegamos a Driflin al 41, Delphox al 41, Skolipit al 40, Snorlax al 41 y Lairon al 40 Vale, voy a hacer un cambio táctico, voy a poner a este el primero del equipo Porque va a ser curiosa la lucha, la lucha que viene ahora va a ser curiosa Es contra, a ver si tengo alguna super poción aquí para curar a este, necesito todo lo que pueda Pero bueno, con Snorlax el primero me siento confiado Así que vamos aquí, Monte de Sord, y dice, mira aquí, vamos Y dice, Xenow, líder del Team Void, hemos venido a parar al caos que estás a punto de iniciar Dice, esperaba que vinieses aquí, estoy de hecho contento de que ya lo habéis logrado Dejadme adivinar, ¿habéis conseguido las tres gemas para parar a Darkrai? Estoy en lo cierto, dice, jaja, entonces todo va de acuerdo al plan Las empezasteis a coleccionar y mientras hacíais eso tuve bastante tiempo para prepararme Y todo lo hice porque estaba seguro al 100% que estaríais aquí Simplemente como esto, quiero que seáis las primeras personas que veáis la creación del nuevo mundo Hoy, y las piedras no me preocupan Ellas fueron usadas para purificar el cristal shadow, cristal sombrío Que calmó a Darkrai Sin embargo, esas gemas no pueden interaccionar con Darkrai directamente Y el cristal sombrío está destruido Entonces, no hay manera de que las gemas nos puedan parar ahora Dice, dice, ¿qué? Dice, tú estás mintiendo para destruir nuestra confianza Hacernos creer que todo ha sido una pérdida de tiempo Dice, oh, parece ser que no me creéis Bueno, puedo enseñaros en lugar de deciros, si preferís Vamos a empezar con la creación Bueno, pues vamos a ver qué nos tienen aquí Aquí aparece Darkrai y dice Darkrai, empieza la purga No dejes nada detrás Mete a este mundo en la oscuridad y crea uno Y crea uno, el ideal Donde no sea nada menos que un dios Joder, macho, Darkrai tiene esa potencia Empieza a haber agujeros aquí Dice, sí, sí, esto es bastante bello Hey, Tony Dice, me dejo este mundo detrás Y voy a hacer uno mío Uno mío nuevo Si tú crees que me puedes pararme Incluso ahora Ven, inténtalo Te daré un cálido de recibimiento Dice, dice, uff Dice, no sé qué hacer Hemos venido aquí para nada De verdad No podemos nada más hacer Dice, no quiero morir Dice, nadie lo quiere Dice, ¿qué? ¿Quieres ir detrás de él? Dice, no puedo permitirte que hagas eso ¿Qué pasa si algo te pasa? Dice, entonces no te importa Cómo este mundo está terminando Dice, uff, supongo Que sería Nuestra única oportunidad Para salvar a todo el mundo Vale, Tony Iremos y salvaremos a todo el mundo ¿Suena bien? Dice, ¿qué? ¿Que quieres ir solo? ¿Por qué? Dice, ya lo veo Entonces ¿Quieres que si no lo consigas Alerta a todo el mundo? Supongo que tiene sentido Pero, ey No te atrevas a morir ahí Voy de vuelta A la Isla Light Para contar Los eventos Ten cuidado Vale Dice, uff Me siento un poco raro Esto es el final Dice, no, no puede ser Solo tengo una Una oportunidad Para salvar a todo A todo el mundo Una oportunidad No puedo hacer Ningún error Dice, prepárate Xenu Porque vuelvo Vale, pues aquí Fastida la cosa Esta pelea parece ser Que es complicada Y con este equipo Bueno, la he intentado Fuera de cámara Me la he pasado Pero vamos a ello Dice, es un pequeño portal Un agujero negro A través de esto Podría alcanzar a Xenu Y salvar el mundo Pero, ¿qué pasa? Pero es solo de una ida Si no, no seré capaz De volver Dice, ¿qué pasa? Si es solo de una ida Y quizás no sea capaz De volver Incluso si tengo éxito Eh, no tengo tiempo Para pensar en esto Si esta es la única manera Que puedo salvar a todo A todo el mundo Que así lo sea ¿Estoy preparado para esto? Vamos a decirle que sí Dice, aquí Aquí vamos Vale, aquí Entramos aquí En una especie de mundo De distorsión Y directamente aquí Está Xenu Con su Darkrai Normalmente tengo un plan Y dice, ah, bienvenido Tony Entonces, ¿qué crees? Dice, no es bonito Necesito algún trabajo Para que sea mejor Pero creo que esto Es lo que es el paraíso La gente del nuevo mundo Vivirán en paz Mientras Los gestiono A todos Como un dios Dice Entonces ¿No te gusta? ¿Eso crees? Ah, supongo que no Están diferentes Después de todo Simplemente Simplemente es un poco Naíf en inglés Y no tienes la mente abierta Como otras personas Honestamente Me decepcionas Creo que lo entenderías Podrías haber vivido Aquí en el nuevo mundo Pero no Tú tenías que Jugar a ser el ore A intentar salvar el día Bueno, toma esto Tú no podrás salvar el mundo A todo el mundo que quieras Esto es Es jaque mate Yo gané Dice Entonces no te dará No te vencerás hasta el final Bueno, supongo que te dará una oportunidad Y dice Bueno Te enseñaré como De cruel el mundo es Bien Y enséñame Ese de ese de chicos Que ha llegado Vale, pues vamos a luchar contra Xenou La verdad es que este combate Va a ser extremadamente complicado Pero bueno, aquí está Boy Leader Xenou Quiere luchar Boy Leader Xenou Envía un self strike Vale, empieza con self strike A nivel 40 No pasa nada No estoy muy bien de repelentes y tal Pero en fin Vamos con golpe cuerpo directamente Vale, empieza con una chispa Snorlax la verdad Snorlax la verdad es que vienen muy bien Es muy bulky Y me va a hacer casi todo el trabajo Vale Y más si empiezo con un crítico Vale, perfecto Vale, pues self strike ha debilitado Uno menos Vale, va por todo X Todo X es un puro problema Tiene un todo X Lo voy a dejar Pero el combate ha empezado muy bien Vamos a seguir a golpe cuerpo Vale, envía esfera oral No os preocupéis Porque esto no me tiene que quitar mucho Que sea de tipo lucha Vale, si me hace un crítico sí Vale, vamos con golpe cuerpo A ver si con un poco de suerte Lo paralizo Vale, pues no lo he paralizado Vale, pero tengo tres hiperpociones Que voy a darles muy buen uso O sea, es que macho Ese esfera oral me ha hecho un crítico No me ha gustado mucho Lo del esfera oral El crítico Vale Va a hacerme ataque aéreo ahora Vale, perfecto Esto me ha dado un turno Para curarme al menos Vale, ahora Ahí va por su ataque aéreo Creo que la esfera oral sería más eficaz Pero Vale, perfecto Mierda, no, no No me hagas retroceder, por favor No me hagas retroceder, por favor No me hagas retroceder, por favor Es que necesito mucho Vale, súper eficaz ¿Ves? La esfera oral no quita tanto Vamos con otro golpe cuerpo Vale, va por esfera oral Vale, perfecto Va todo bien Golpe cuerpo Y todo X fuera Su segundo Pokémon A freír espárragos Macho, no era así Como había planeado el combate Pero bueno Vale, va por Drudicon ¿Vale? Drudicon en principio Lo puedo contear perfectamente Con el Lyro Por lo que he visto que tiene Pero bueno Ahí está Drudicon Y aquí lo que directamente es Vamos a ir a por golpe cabeza Encima lo he hospedeado Perfecto Ah, mierda Tiene piel tosca Vale, venganza Ojo con esto Veng Macho, venganza Es de tipo lucha En fin La verdad Me la ha fastidado bastante Pero bueno A ver, aquí Vale Mierda La hago vendetta No sé si estoy jugando bien ahora la cosa Mierda Tiene la piel tosca Mierda Tiene triturar No, no le tendría que haber sacado a este No pasa nada Un triturar seguro que lo aguanto Vale Vale Lo estoy jugando mal No lo estoy jugando bien La verdad es que ese Revenge Me ha fastidiado a esta El plan que tenía con este Pero bueno Vale, va por otro triturar No pasa nada No pasa nada Porque ahora Se activará Además ahora se activa La habilidad de detonación Con lo cual Vale Le quito bastante Y lo que me interesaría Es Bueno Lo que voy a hacer Voy a empezar a hacer aquí un poco la guarrada del siglo Pero La verdad es que este combate Yo voy Tiene 6 Pokémon Recordad que yo voy con 5 Tengo 8 Revives Pero necesito tener Los necesito tener al menos con la mitad de vida Si no Si no Fastidia la cosa A ver si va por un Revenge Esto puede golpear así Esto puede golpear así Revenge En verdad es que este Este no tengo nada Contra él Bola Sombra Joder Y no lo mato No lo mato Y me utiliza Triturar Madre mía Súper eficaz Vale Al menos la detonación lo reviento Que era lo que quería Vale Ahora En principio Voy a volver a sacar a Snorlax Pero bueno 3 Pokémon Al menos este Lo único que este se me ha llevado 2 por delante Kingdra Vale Lo primero que vamos a hacer Es una hiper poción Para el bonito Snorlax Porque Kingdra Kingdra puede ser muy peligroso Pero bueno Snorlax la verdad es que lo tengo bastante bien A ver Vamos a ver que me hace Kingdra Salmuera Vale Esto no me tendría que quitar mucho Y vamos con golpe cuerpo Vale Si sigues utilizando Salmuera Haz todo lo que quieras Lo único que es Salmuera Cuando me quite la mitad de la vida Va a comenzar a pegar fuerte Además Kingdra Nivel 40 Sin el de este Vale Vamos con otro golpe cuerpo Vale Creo que otra Salmuera No me hará Toda la potencia que tiene Y ya está Vale No pasa nada No pasa nada Porque siempre puedo sacrificar Al otro Al amigo Al del Fox Vale Perfecto 1173 Subo a nivel 42 Y vamos a ver Quien tienes ahora Vale Va por Drapion Vale Drapion En principio No es problemático Porque Drapion Lo puedo contear Bueno Que coño Vamos a ir directamente Colmillo veneno No me hace especialmente ilusión Pero vamos con golpe cuerpo Es más Lo voy a intentar Contear a saco Vale Puya nociva Macho Que bien Macho Como resistes Snorlax Tío Como resistes Snorlax Y paralizado además Vale Perfecto Esto me dará Un buen turno Para curármelo Y la verdad Es que es raro Que él no se lo cure Pero bueno Me lo voy a curar Me lo voy a curar Ipso facto Ahí está Recupera todos los pps ¿Y qué me vas a hacer ahora? Vale Colmillo veneno Estoy teniendo suerte Con el envenenamiento Vale Ahora lo Vale Vale Y ahora que hice Ahora me envía su Darkrai Vale Entonces para Darkrai Tengo normalmente Tengo mi bonito Scolipid Pero este Darkrai Me puede crear Y me va a crear problemas Filmamos con Chirrido Vale Falla la hipnosis Y falla el Chirrido Pero vale Quería que se me activase Esto El Speed Boost Porque ahora Puedo agarrarle Con el rodillo Púas Pego por esta Pidebilidad Es un Darkrai Pero por mucho que sea un Darkrai Simplemente Tengo que agarrar dos Vale Ahora va por hipnosis Vale Y ahora Ojo Vale Me sigo subiendo la velocidad Que eso está bien Pero creo que no me puede tocar Vamos con Chirrido Porque tiene golpe bajo ¿Veis? Tiene golpe bajo Y aunque le está atacando Con hipnosis No me va de esto Así que lo único que tengo Es seguir con Chirrido Dos golpe bajos Creo que Creo que golpe bajo Tiene cinco Pero va a ir a por golpe bajo Todo el rato O sea Simplemente me tengo que despertar Vale Tres golpe bajo Madre mía La hay un poco random Pero bueno Me está bien Porque me estoy subiendo La velocidad A saco Que ya lo hospedeaba Pero él sigue gastando Golpe bajos Macho Cuatro fast asleep Y por suerte No tiene la habilidad Porque me tendría que estar Haciendo daño Con la habilidad Con mis sueños Pero bueno Vale Ahora me despierto Si Chirrido Vuelvo a fallar De esto Y no pasa nada Porque ahora el rodillo Lo va a ocupar Y así Vencemos al Darkrai Y salvamos el mundo Relativamente sencillo Este Darkrai No me ha dado muchos problemas Pero bueno Vencemos al Baldi Y dice Ja 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 Vale Espero que no me ha dado Otro combate Porque ya si no Estoy destrozado Dice Ja 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 Lo siento Tú deberías ver tu cara ¿Piensas que de verdad Has ganado? Dice Me he contenido Para que pudiese ver Lo contento de tu cara Bueno Supongo que este es el final Para ti Buena suerte Tony Darkrai Hazlo Y ahora aquí Dice Este es el final Supongo que así es Lo siento Mom Dice Mamá Lori Darlo Señora Wattles Dice ¿Eh? ¿Por qué todavía estás aquí? ¿No se supone que tienes que estar muerto? Dice Dice La bolsa de Tony Ha empezado a brillar Con la Con la roja Amarilla Y el azul Dice Las tres gemas Han salido Y han empezado a flotar Alrededor de Darkrai Están Resonando con el Pokémon sombrío Dice ¿Qué? ¿A dónde ha ido Darkrai? Dice ¿Las gemas? Lo han afectado Dice No Eso es imposible Supongo que estaba equivocado Con el poder de las gemas Dice Bueno Tampoco necesito un Pokémon legendario Para vencerlo Ven Y enséame tu determinación Para salvar el mundo Pero ¿Y esto qué es? Vale Zipstrike ¿Qué lo tengo? ¿Que vencer sin el Darkrai? Bueno Tenía cinco Pokémon Vale Si me los han curado Sin el Darkrai Y si es lo mismo Hostia Que lo tenga que vencer dos veces Es curioso Mierda Pero No sé si utilice un Full Restore Eso no me gusta Pero bueno Creo que tengo algunas pociones Y no puedo perder a este Mierda Paralisado Esto no me gusta Bueno Golpe Cuerpo A ver Zipstrike Fuera Zipstrike Se va a freír espárragos Vale Tengo X Bueno De todas maneras Soy más lento que él Mientras no No me lo paralice Pero tío Que tenga que hacer dos combates Seguidos contra él Es complicado Esfera oral La madre que me parió No Paralisis No Por favor Necesito meterle Necesito meterte dos golpes cuerpos Por favor La parálisis La parálisis me está fastidiando Vale Vale Va a ir por esfera oral Tiene esfera oral Velocidad de extrema Ataque aéreo Vale No me afectan Y dime que tengo el Full Restore Vale Tengo todavía el Full Restore Lo voy a utilizar ahora aquí Y no se quemará Supongo que irá por ataque aéreo Quizás Supongo que irá por ataque aéreo Vale Va por ahí afilado Pues ¿Sabes lo que te digo? Si eso es todo lo que me puedes hacer Si eso es todo lo que me puedes hacer Te voy a dejar Macho Me hace retroceder Tío Macho Este Dog X es problemático Los otros no lo son Joder Vale Ahora va por ataque aéreo Ahora Vale Vale Esto se lo come Debajo la defensa especial Que no me sirve de mucho Pero vas a ir a por ataque aéreo Ahora vale Vale El ataque aéreo El ataque aéreo Lo voy a contar con este No me quitará mucho Y ahora supongo que irá A por Ahora irá por A por Algún movimiento El movimiento Tiene velocidad extrema también No sé si lo voy a por velocidad extrema O por otra cosa Espero ahora Vale No me lo has podido tocar Voy a intentar meterte otro bolazo Vale Va por ataque aéreo otra vez Vale Ahora se va a comer La bola sombra Y además le bajo la defensa especial Así que esto le tendría que arreglar más Perfecto Voy a ir a la misma táctica Voy a ir a por la misma táctica Vale Me hace ataque aéreo otra vez Y en fin Macho Qué tonta que es la I De este juego Vale Perfecto Gasto de otra esfera oral Vale Perfecto No me afecta Y vamos con bola Vale Perfecto Justo lo que quería Ha hecho lo justo Me tendría Me tendría que haber continuado Haciéndome aire afilado Pero bueno Todo aquí es a freír espárragos Segundo Pokémon fuera Vale Perfecto Solo da 628 en serio Hay 3 a repartir Drudigon Vale Drudigon es problemático Como habéis visto Antes Pero bueno Aquí vamos ya directamente Con eso No me va a contear nada Que a Drudigon Le queda la Kingdra Y le queda Drapion Vale Drapion no es muy problemático Pero vamos Vamos con golpe Vale Night Slash Vale No me quita mucho Perfecto Aunque la piel tosca La piel tosca me fastidia Eso sí ¿En serio tío? Ah mierda esto Me lo va a matar ahora Me lo mata Vale Pues aquí Mierda Esto del Revenge Me ha fastidiado tío ¿Le ha quedado? En fin Voy a sacar de a ti Y voy a utilizar el turno Para revivir al Snorlax otra vez Y tengo la raíz de energía No tengo la hierba a revivir Que voy a utilizar esto Y aquí sí que lo voy a dar todo La hierba a revivir Ahora me utilizará triturar Utilizará Me utilizará triturar Como podréis ver Y normalmente va a morir Garra Dragón Bueno da igual Que me utilicese returar o no Lo importante es que muera Este efectivamente Porque ahora se me activa La habilidad de detonación Y lo reviento Vale Pues su Drudigon fuera Otro Pokémon menos Y vamos a volver Con el Snorlax Porque ahora me va a sacar Normalmente ahora me tendría Que sacar a quinta Macho Pero es que este me está llevando Todo el combate La verdad Y vale Si continúa Vale Va por Hidrobomb Va con Hidrobomb ahora Un poco más potencia Con Salmura Pero tampoco me quitará demasiado Vale Vamos con otro de estos Vale Hidrobomb Oye No la falla No la falla Que por cierto Al Scolipid Vale Paralizado Vale Perfecto Porque Paralizado Porque ahora lo voy a expedear Y se va a ir a ferir espárragos En Tindra Perfecto Bien La parálisis ha funcionado De lo lindo 1733 Y nivel 43 Vale Vale Ahora va por Drapion Y en principio Aunque no me puede tocar Al Drapion Es a este Al Lairon Y en principio Vamos a ver Si las cosas se ponen muy jodidas Pues lo cambio Pero bueno Vale Va por Drapion Y ahora que sí que voy a ir con Vale Night Slice Si esto es lo único que me puedo hacer Garra Umbria Vamos con Caeza Ferra Pego por Stab Debilidad Bueno Debilidad no Este no es Este es de tipo Vamos a ver Si golpe cabeza Le quito un poco más Pero bueno Veis Es que no me lo puedo tocar Si no Y pues Vamos con excavar Simplemente a ver A lo mejor excavar Le quita un poco más Pero Si no al menos Le hago perder un turno más Le hago perder un PP Ya sabéis que aquí En estos combates Es importante Eso Vale Night Slice Falla el ataque Vamos Con excavar No lo mato Vale Ahora él me lo va a reventar A mí No pasa nada No pasa nada Porque solo lo tengo que puntear En principio a ver Cómo vas a vencer a este Rodillo Pua Si fuera Vale Encima soy más rápido yo Así que bueno Yo es Drapion Snorlax MVP De los dos combates Convención de honor Para el Para el Scolipid Que además me suba El nivel 41 Así que perfecto Y que sonidos más raros No se escucha por detrás Vencemos a líder Shenou Dice Vale Y dice Dice De hecho he perdido Supongo que Tus deseos de niños Tienen su peso Dice No quiero admitirlo Pero tú eres Tienes algo Supongo que sin Darkrai Este mundo Este mundo Desaparecerá Y será borrado Ve y vive En tu patético mundo Tiene muchos sitios Que probablemente No hayas visto Probablemente tenga Su propia belleza Dice ¿Qué? Y dice No, no voy a volver Este es el mundo Donde siempre quería Pertenecer Por lo tanto Moriré aquí también Que irónico ¿No? Dice Quería borrar el mundo Y al final Es el mío El que va a ser El que va a parar De existir Ahora Vete y vive Tony Vale Y lo dejamos ahí Y dice Y dice Finalmente Finalmente te despertaste Dice Estuviste Durante un tiempo Ha sido muy afortunado Tú lo sabes Si esa mujer Con el pelo verde Lori No tuviese ayuda allí Y dice Bueno Hay algunos Que han querido Venir a verte Dice Dice Tony Dice Dice Dardo Dice ¿Conseguiste hacerlo? Esperad un momento Porque está sonando Una cosa muy rara Y es el juego O sea Dice Lori me lo contó todo Estabas Estabas preparado Para morir Simplemente por nosotros Y dice Dice No Tú sabías Que conseguirías Salir seguro Dice No Dice No Y dice Simplemente no habrías corrido Hasta a tu muerte Dice Dice Da igual Aunque no estamos todavía No hemos acabado todavía Tú lo sabes Tenemos que enfrentarnos El uno al otro En la liga Pokémon Como lo sabes Y dice Todavía no puedo creerlo Tú conseguí Tú Entraste allí Para salvarnos a todos Estabas Estabas preparado Para sacrificarte A ti mismo Y al mundo Y dice Uff que tonto Fui Está muy Me quedé en shock Al verte desmayado Allí Si no te hubiese Encontrado allí Te estarías Despertando En el pico De la montaña Bueno Supongo que tendremos Que agradecerlo A todo Por lo que hiciste Y dice Bueno Entonces ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó a Xeno? Y dice Ya lo veo Él probablemente Sabía que estaría En la cárcel de por vida Después de todo lo que dijo No lo culpo honestamente Por estar allí Y dice Bueno Me tendré que ir Tengo bastantes cosas que hacer Dice El profesor Dice Entonces No me escuchaste Después de todo ¿Cómo pudiste ser tan responsable? Correr Hacia las cosas así Dice Tú sabes Podría haber sido mucho peor ¿No? Dice No estoy contento De que tú Ignorases lo que te pedí Sin embargo Todavía Tengo que agradecértelo Tú has salvado A billones de gentes Dice Tú hiciste lo imposible Dice Te preguntaré algo más Sobre el nuevo mundo Un poco más tarde Entonces Dice Vas a hacer ahora Lo que originalmente Planeabas hacer Y dice Ya lo veo Entonces Tú deberías volver A Soraya City Rápidamente Tú encontrarás El último gimnasio Y después de todo Dice Después tú necesitas Seguir la ruta 11 Para alcanzar la calle Victoria de la Liga Poké Siento que tú lo puedes hacer No me decepciones Toma esto Y nos da la Master Ball Aquí Dice Esto es una Master Ball Es una Poké Ball especial Que puede capturar Con el problema Sin fallar Esta es la única en existencia Por lo tanto Utilízala sabiamente Siento que tú eres La única persona Que le podía dar esto Por lo tanto No la malgastes Y vale aquí Vale Vale Pues nada No sé pero Me está tocando un poco Las narices Porque escucho Un sonido raro Así que Bueno Yo creo que es suficiente Ya por hoy Yo lo dejo por aquí Chavales Espero que os haya gustado Esta parte Ya sabéis Darle like Y nos vemos En la siguiente De mi guía De Pokémon Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!